hola, bienvenido, claro que si, ¿en qué te puedo ayudar? y cuéntame de alguna marca en especial, Nike, si obvio tenemos, tenemos, ¿qué modelo estarías buscando? Air Max principalmente, Bali, ¿tienes algún color que te gustaría ver? ah, esos de allá te gustaran, pero te gustaría verlos en azul, déjame chequear si tenemos, ¿en qué talla? ok, los, si, yo sé cuáles son, no te preocupes sí, aquí sale que los tenemos disponibles, están en la bodega, pero los tenemos para mujer, ah ok, son para tu hermana, perfecto, listo, listo, entonces si te los puedo traer estarías buscando algo más, lo que te pueda ayudar para traértelo de una vez de la bodega ah, ok, no, no te preocupes, sí, si quieres, tómate tu tiempo, revisa la tienda, como quieras y ya cuando yo vuelva con los zapatos que me pediste, me dice si te gustaría ver algo más, ok, vale, ya vuelvo, bien, ¿qué has visto y te ha gustado algo más? ok, sí, claro, ya te reviso de nuevo el sistema, las tallas, los colores, pero bueno, te voy mostrando estos que tengo aquí para tu hermana, sí, son exactamente los mismos, pero como puedes ver en azul, sí, aquí los puedes ver un poco más de cerca, exacto, sí, 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 no, esta no es edición especial, son un poco más económicos por eso, son Air Max normales, sí, 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 igual como todos los Air Max son extremadamente cómodos, hechos y bueno, diseñados para caminar y no cansarse, sí, no sé si tienes Air Max, pero la cámara de aire que traen acá es especial para caminar muchísimo, los pies no duelen ni nada, sino que como que rebota un poquito, claro, no es que uno vaya caminando y sienta el rebote y no, 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 para nada, sino que uno tiene ahí como un soporte extra, sí, la verdad que están muy, muy lindos y aparte, muy cómodos, entonces nada, te muestro estos, sí, son demasiado, demasiado cómodos, puedes ver la parte de adentro, súper suavecita, es que sí, hay muchos, muchos zapatos que esta parte de atrás es como dura, entonces al principio cuando uno los está utilizando y todavía están como exacto nuevos, esta parte le saca a uno unas heridas y nada, pues este no, sí, súper suavecito, desde la primera vez que uno lo utiliza, yo tengo varios de estos, como te digo, me encanta el diseño y sobre todo me encanta que se puede caminar con ellos súper, súper bien, vale, entonces te los guardo, ok. Ahora sí, cuéntame qué más te gustaría ver, estos Jordans, sí, bueno, creo que, ¿qué talla eres? Porque es que ese es el último par que nos queda en toda la tienda, ay, justo no son tu talla, pero tenemos unos Jordans súper bonitos que nos llegaron hace poco, déjame ver si los tengo en tu talla, ok. A ver. Sí, sí los tenemos, son en un tono como naranja y tienen también negro, en negro, son divinos, sí, entonces te traigo esos, vale, ¿qué más te gustaría que te trajera? Ok. Sí, bueno, unos Air Max, pero ya como bien, bien blanquitos, te podría mostrar dos, sí, de hecho los tengo por aquí, espérame un segundo. Mira, entonces tengo estos de acá, sí, estos están un poquito sucios porque son los que utilizamos para que la gente se pruebe, sí, preferimos tener como que de cada talla unos para que los clientes se prueben, sí, porque hay personas que de verdad odian como que los zapatos ya se hayan abierto antes, sí, por eso es que tenemos siempre un par para probarse, estos sí son de adición especial, exacto, está hecho con materiales distintos como puedes ver, exacto, entonces estos sí son un poquito más costosos, igual tienen la misma comodidad de todos los Air Max, sí, con la cámara de aire, acá la puedes ver, claro, un poquito sucia, pero también por dentro tiene los colores, tiene naranja y tiene un poco de amarillo, por fuera es súper sencillito, como me dijiste que estabas buscando unos que fueran lo más blancos posibles, te muestro lo más cercano a eso de la tienda, sí, porque blancos blancos así full white no tenemos, pero pues estos tienen algunos detallitos muy sencillos, sí, claro, esto sería para ti, ok, yo voy a revisar entonces si está tu talla, sí, estos son de hombre, pero la la verdad que aquí lo único que eso significa es el tamaño de la talla como tal, sí, porque yo considero que todos son unisex, sí, total, o sea, si te gustan unos que estén en tallas femeninas, yo te daría un par de tallas por encima de la tuya, exacto, bueno, entonces quieres ver estos, ok, tengo también en casi todo blanco una edición especial que nos acaba de llegar, no sé si también te interesaría verlos para que así escobas entre los dos o de pronto te pruebas los dos, sí, mira, también los traje, son estos que tengo por acá estos también son una edición especial y lo interesante de estos es que están hechos con materiales reciclados, sí, de hecho acá pues puedes ver el corcho en la parte de atrás, además en el logo de la marca también se puede ver el corcho y acá en la parte de adelante está la figura de la planta del corcho, sí, son súper súper lindos, súper cómodos, estos me encantan porque digamos que el color no es blanco, blanco como tal, es crema, sí, es un color crema, como puedes ver, sí, no, son igual de resistentes, igual de cómodos, ya sabes que Nike tiene unos estándares de calidad muy altos, claro, sí, este es de mujer, entonces yo tendría que buscar tu talla en femenino, ¿te gustaron más estos? ¿cuáles son más costosos entre estos y los últimos? estos, pero casi que por nada, sí, es que nos acaban de llegar, son de la última colección, entonces es por eso que son un poquito más costosos, pero bueno, serías de las primeras personas en tenerlos, mira, no, no te había gustado, pero la suela, la suela también es de corcho, sí, es una campaña que Nike lleva tiempo haciendo de los zapatos o la ropa con materiales reciclados, es súper bonito, entonces déjame nada más chequear si tienen estos en la que sería tu talla en femenino, porque si serían grandecitos, lo bueno es que, pues no, muchas mujeres tienen el pie tan grande, entonces es muy probable que lo tengamos disponible, a ver, entonces serían los reciclados, a ver, sí, justo los tenemos, entonces te traería los Jordans, estos blancos y algo más te gustaría ver, a ver, quieres ver también unos blancos, pero, ah, ok, sí, pues, ahora que recuerdo tenemos un modelo de Air Force con unos colores muy similares a estos, si quieres ya te lo traigo, que lo tenemos por acá cerca, en los mostradores, sí, déjame mostrarte, entonces estos son los Air Force que tenemos como los más blanquitos, por decirlo así, y como ves, tiene también naranja y azul, sí, mira, lo puedes ver más de cerquita, este también, pues, es de los que se prueban los clientes, así que por eso lo verás como un poquito sucio, sí, ya tienes Air Force, ya has utilizado antes, sí, también son extremadamente cómodos, la verdad que entre los Air Force y los Air Max, se me dificulta quedarme con un diseño, ambos me encantan, sí, me encantan los dos, sí, yo diría que las Air Force son más elegantes que las Air Max, no, exacto, sí, 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 pero ambos son excelentes en comodidad, en diseño, sí, 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 estas son las más blancas que tenemos por ahora, no nos han llegado las completamente blancas, entonces, quisieras ver nada más las anteriores, usa las dos Air Max y las Jordans y ya, ah, no, solamente las, las segundas que te mostré, las de material reciclado, listo, sí, ya te las traigo, bien, entonces tengo por acá las Jordans que te comenté, estas son en tu talla, como puedes ver, eh, nada, el color es entre negro y naranja, las Jordans son las que traen la suela más chiquita, ah, ya tienes, bien, bien, perfecto, entonces si quieres te las pongo por acá, para que te las vayas probando, sí, sí, tenemos espejitos en todo el perímetro, como puedes ver en todo el piso, ay, para que te veas cómo te quedan puestos, sí, espejito de cuerpo entero tenemos, ay, ahí hay uno, dale, sí te están quedando bien, ok, perfecto, bien, entonces tu talla está perfecta, a ver, sí, se ven muy bien, te gustan, las sientes cómodas, ok, sí, me encantan los colores, la verdad que va bien, van bien con todo, sí, lo que pasa es que hay que diseñar como así, y la verdad que últimamente se está viendo que se llevan más de colores que neutros, sí, 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 ok, te las separo también, perfecto, sí, ven, si quieres las voy guardando, a ver, las voy poniendo por acá, y te traje también para que te pruebes las Air Max reciclables, ok, vale, a ver, las tengo por acá, mira, estas ya serían en tu talla, listo, eso es para que te den, sí, cuando uno se prueba las Air Max por primera vez, al dar la pisada se siente como estar caminando en una nubecita, son extremadamente suaves, ¿te las llevas también? perfecto, si quieres, pásamelas y te voy empacando todo de una vez, ok, bien, si quieres, puedes ir pasando a la caja, las vas pagando, y yo ya te las voy a empacar todas, ¿las quieres con caja? perfecto, entonces nada más en la bolsita, ok, perfecto, Gracias. Ok, mira, aquí estarían entonces los zapatos, te los pongo por acá, listo, bueno, no, mil gracias a ti por tu compra y espero vuelvas pronto, claro, disfrútalos, bye.